Viviendas ilegales hechas con cemento empobrecido multiplicaron los daños del terremoto de Isquia. El lunes pasado un terremoto hizo temblar toda la isla frente a la costa de Nápoles. En la localidad de Casamichiola dos mujeres fallecieron y numerosas casas quedaron inhabitables o se vinieron abajo. Pero el daño en las construcciones es muy superior a lo que cabría esperar de un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter. Las construcciones ilegales en Isquia son un gran problema. Casas hechas rápidamente, sin controles técnico-geológicos, con cemento empobrecido. No es que las construcciones no tuvieran refuerzos antisísmicos, es que tenían características de infraviviendas. Según el Instituto Nacional de Estadística Italiano, el 9% de los edificios de la zona son ilegales. Desde la madrugada del martes, más de 10.000 turistas formaron colas en el puerto para subir a las embarcaciones que conectan la isla con la ciudad de Nápoles. Gracias.